¿Desde que murió? Tengo más suerte en el juego que nunca. Ah, vale. ¿Está bien que tú creas en esas mierdas y a mí no me puede preocupar un gaffe? Tony, nunca le he contado esto a nadie antes, pero... ¿Sí? Una vez en el bin, estaba solo esperando a Eddie Ling y vi a la Virgen María. Haberlo dicho antes, nada de strippers. Habríamos puesto un santuario y vendido el agua bendita en jarras. Nos habríamos hecho millonarios, coño. Te hablo desde lo más profundo de mi corazón y lo tomas a chufla. No digo que no haya nada ahí fuera, Poli, pero no vivir la vida, ¿qué coño vas a hacer? Oye, si no quieres el trabajo, no lo quieres en paz.